Tenemos muchas necesidades, uno va al día, nosotros somos campesinos, vamos al día y pues tratamos de darles lo mejor a nuestros hijos, lo que podemos, porque pues no tenemos para más. Raíces es una comunidad del municipio de Sinacantepec que se ubica a las faldas del Nevado de Toluca, a 3.531 metros sobre el nivel del mar, colocándose como la población que vive a mayor altura en todo el territorio nacional. Solo se puede sembrar papa o avena, bueno, y las demás personas que venden por la gente que sube al volcán. Algunos salen a Toluca, hasta México se van a trabajar, otros se van hasta Estados Unidos y los demás pues aquí, lo que se puede hacer. Todo esto nos ha pegado bastante, nos pegó también de lo de la pandemia que acabamos de pasar, o sea, muchos desempleados, hay muchas cosas de que pues a lo mejor a los que despidieron en cuestión de la pandemia, pues se vinieron para el campo, a las jornadas del campo y todo cuando ya los despidieron de fábricas y eso. Y ahorita la verdad pues está bien canijo aquí en estas zonas, en las zonas más altas que estamos viviendo está bien canijo, ¿por qué? porque habemos personas que vamos al día, habemos personas que vamos al día y pues la verdad no, no este, habemos personas que pues al día y luego te adaptas a lo que ganes al día. No tiene un aspecto de pueblo típico, pues está atravesado por la carretera que conduce al cráter del volcán. Carece de plaza central y ha tenido un crecimiento desordenado con múltiples carencias de servicios. Faltan algunas calles para alimentar, más alumbrado, público en las noches. Pues sí, también no creo, porque estamos cerquita del volcán, ya no tenemos agua también, o sea, hay que cuidarla más. La jalamos del nevado, tenemos nuestros tubos allá arriba, pero ya no hay la misma cantidad como antes. Antes teníamos diario, ahora no hay más cuatro, cada cuatro días tenemos agua y la tenemos que aprovechar, la tenemos dos días y después se la mandan a otras dos comunidades que están aquí cerca. De hecho se iba a traer otra red de agua, pero igual en campaña de hace un año que entraron el presidente municipal, nos prometieron que nos iban a meter otra red de agua y pues sea el chiste que ya va un año de gobierno y nada más no. Aquí distintas familias sobreviven al invierno con temperaturas de hasta 5 grados bajo cero, en casas de madera y cartón que son calentadas con leña y sin servicio médico permanente. Aquí no tenemos médico, ni centro de salud, está en la comunidad más cercana. Pues ahorita está haciendo mucho frío, aunque nosotros somos aquí, lo estamos sintiendo mucho, este año está haciendo muchísimo frío, nos estamos enfermando mucho. Por más que nos cuidamos, pues no, nuestros niños se enferman mucho y pues hasta uno, como ahorita que lava uno y el agua está muy frío, pues se enferma uno. Y igual no hay medicamento, ahorita en el centro de salud no hay ni doctor, no hay nada. ¿Está cerrado? Está cerrado ahorita. Y en esos casos, si está cerrado, ¿allá hasta dónde tiene que ir? Hasta San Juan de las Huertas. Allí hay un centro de salud, ahí es donde nos proporciona. Pero por decir, yo fui hace como un mes con mi niña, la chiquita que tengo, y me dieron la consulta, pero no me dieron el medicamento. Entonces me volvió a salir lo mismo, tuve que comprar yo el medicamento. Y pues volvemos a lo mismo. ¿Dónde está la ayuda de los hospitalitos? No sirven para nada, no hay medicamento. Tiene que ir uno a particular y pues gasta uno más. Pues depende si no está tan enfermo, unos 700 pesos o hasta 900 mil pesos. Y algún médico que sí esté aquí, todo el día. Porque ahí en el centro de salud nada más están como de 9 de la mañana a 2 de la tarde o a 1. Y se van temprano y ya si uno se enferma en la tarde y en la noche, tiene que ir hasta Toluca. En invierno, los trabajos son eventuales y los salarios van de los 150 a los 200 pesos diarios. Sí, sí, sí. Hay muchas personas que se alquilan diariamente a sacar la papa. Y este, pues el jornalero pues trabaja, podemos decir, entra a las 9 de la mañana, a las 4, 4 y media de la tarde, va saliendo de la jornada de trabajo. O sea, hay unos que te pagan 150, 180. O sea, también el precio eso del jornalero no es exacto, no es accesible. Hay muchos que te pueden pagar menos, hay otros que te ofrecen un poquito más. Hay temporadas, como ahorita en esta temporada, que se empieza a cortar el follaje, pues también te pagan. Te pagan, te pagan, pero pues también es una chinga y el follaje es muy mal pagado. Y luego, pues te andan pagando 200, 250 la tarea, 30 por 30 cuadrados. Pues sí, yo digo que es una joda. Mi esposo se va a las, como le digo, se va a las 8 de la mañana, llega hasta las 5, las 6 de la tarde, pero aquí el trabajo del campo es muy, muy duro. O sea, es muy, este, hace mucho frío. Cuando llueve, pues ellos tienen que sacar sus horas del día para que les puedan pagar. Aquí se cuenta que ahorita yo estoy trabajando, ahorita. Le ayudo hoy, mañana no me ocupan, me ocupan hasta el día domingo. O sea, prácticamente aquí al chavo le estoy ayudando 3 días a la semana. Es un promedio de 500 pesos a la semana lo que me están pagando en 3 días. O sea, te das cuenta que con esos 500 pesos, si juntas, podemos decirlo de la canasta básica, que hay que comprar aceite, que hay que comprar azúcar, que hay que comprar frijol, que pues no te va a alcanzar. Te va a pegar el tubo. Entonces nos vamos a adaptar a lo que podamos comprar con ese salario que nos estamos ganando. Mientras los salarios están estancados, la inflación golpea a los más necesitados. No, pues otra nos está dando muy fuerte porque el sueldo es muy bajo y las cosas de, pues en cuestión de comida, lo básico está muy caro. Subió mucho los alimentos, la verdura está muy caro, la tortilla. Porque pues, de carne ni hablamos, ¿verdad? Porque lo consumimos muy poco. Yo tengo 3 niñas. Entonces de ahí pues tengo que hacer rendir mi gasto para estas 3 niñas. En otra pues ya salieron de la escuela, pero en cuestión de escuela pues hay que ir a la escuela, pagar desayunos, pagar el mantenimiento de la escuela. Entonces sí es, sí, sí es difícil. Aquí para nosotros sí es difícil. En estas condiciones, los apoyos del gobierno son escasos. ¿Tienen apoyos del gobierno? Pues ahorita no. Yo el único que tengo es el del bienestar, pero ese no lo tardan mucho para dar. A mí me lo dieron hace un mes, pero no lo dieron desde agosto. Entonces tardan mucho. Imagínense un apoyo para 4 meses, pues nos dan muy poquito, 1.600. Realmente, de hecho, mire, se da cuenta, esa parte de allá es barda. Esa nos la dieron hace como, pues qué le estoy diciendo, unos 6, 7 años. Y ya lo demás es de madera, porque supuestamente nos iban a ayudar a terminarla. Y nada más es la pura barda de que no, entonces no. Además, los proyectos sustentables prometidos hace 9 años con la recategorización del nevado de Toluca están ausentes. Y actividades altamente contaminantes como el cultivo intensivo de la papa se mantienen. Pues sí, la mayor parte de aquí de la comunidad, los pobladores que vivimos aquí, pues prácticamente nos adaptamos a lo que hay aquí, el proceso de la papa. Desde la siembra, el cultivo, y cuando llega a ser elaborada para lavarla y para sacarla al mercado. En estos casos, pues aquí la comunidad, pues de eso, de eso más que nada sobrevivimos. Respecto a la papa, mucha gente de eso vive. Entonces, en este caso, pues nosotros aquí la lavamos, hacemos un proceso para que esta papa llegue al mercado. En todo el día, prácticamente desde las 7 hasta las 3, 4 de la tarde. Y sin descansar, sin descansar. Y aquí la cabida del campo es muy difícil, es muy difícil. Aquí lo único, las únicas entradas que tenemos, pues los que podemos tener un puestito ahí abajo, ya que vendan quesadillas, ya que vendan a lo mejor café, a lo mejor cualquier cosa. Ya, ahí se va sobreviviendo, pero pues no es la mayoría, no es la mayoría. En estas condiciones, las exigencias de la población a las autoridades son claras y demandan ser escuchadas. Pues que se fijen en las comunidades, en los pueblos, porque por si para abajo, pues yo no digo que estén muy bien, a lo mejor igual están padeciendo por lo de la pandemia, que nos pegó muy fuerte, pero por si a nosotros nos pega más, porque somos, pues desgraciadamente no tenemos estudio. Vamos para abajo y no nos dan un trabajo, porque no hay estudio. Entonces, pues siquiera que nos vinieran a proporcionar, no sé, no ayudarnos en todo, pero que nos vinieran a enseñar a hacer algo para nosotros podernos defender. No sé, un taller a las señoras de mermeladas, bueno, yo he escuchado, pensé, ¿cuándo las gotas hay talleres de eso? Que el gobierno les va a dar, porque entonces, ¿por qué no llegan acá? Eso es así nosotros por decir, aquí llega mucho turista por el polvo. Nosotros podríamos vender algo y ya con eso ayudarnos, o sea, no que nos den todo, pero sí que nos vengan a ayudar en cuestión de enseñarnos a hacer algo. Pues igual que no nos olviden, porque aquí el problema es que nomás nos vienen a ver cuando las elecciones, que va a haber algún candidato, pero eso entonces sí vienen ya después y se acuerdan de nosotros.